Y esto sí que es compra mexicana, yo soy EPG Hoy nos miramos como dos enamorados, bajo el embrujo de esta noche tropical Solo mirando nos decimos cosas, que ya sentimos sin necesidad de hablar Tocarte en manos odorosas de los nervios, rozar tus labios para mi no hay nada igual Sentir tu pelo jugueteando con el viento, te sigo queriendo cada día más y más Tú, has llenado mi vida de fe, de esperanza y de mil cosas buenas Tú, que con solo mirarme y decirme te quiero y amor me condenas A seguirte queriendo, de aquí hasta que yo muera Su, 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 su Y vuelve la cumbia, con mucho sabor Hoy nos miramos como dos enamorados, bajo el embrujo de esta noche tropical Solo mirando nos decimos cosas, que ya sentimos sin necesidad de hablar Tocarte en manos odorosas de los nervios, rozar tus labios para mi no hay nada igual Sentir tu pelo jugueteando con el viento, te sigo queriendo cada día más y más Tú, tú, has llenado mi vida de fe, de esperanza y de mil cosas buenas Tú, que con solo mirarme y decirme te quiero y amor me condenas A seguirte queriendo, de aquí hasta que yo muera 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 A seguirte queriendo, de aquí hasta que yo muera Gracias.